hey que más bienvenido a junior fpc si quiere estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada del junior antes de empezar le envío un saludo a las personas que aparece su pantalla que dios lo bendiga junioristas aquí le traigo un vídeo de 5 jugadores que están siendo un estorbo en conjunto currambero por lo que va de esta primera parte del campeonato empecemos con un clásico y se trata del defensa jefferson gómez mejor conocido como el jugador hecho de galleta el conjunto barranquillero está regalándole el sueldo a un jugador como esto que casi nunca juega y cuando lo hace se lesiona por meses hace rato no debe estar en el junior de barranquilla vamos con otro defensa y se trata de germán mera que últimamente ha bajado demasiado de nivel y está haciendo prácticamente un estorbo en el junior mera es un buen defensa pero en los últimos partidos dejó mucho que desear y también está cayendo muchas veces en lesiones lo que es una total lástima aquí vamos con otro defensa dita que vamos a decir lo único bueno es que sale jugando pero no sirve de nada cuando siempre hace unos errores que dan unos terribles dolores de cabeza a los junioristas dita es un defensa bastante limitado espero que algún día recupere su nivel seguimos con edwin velasco el junior de barranquilla se dejó meter un golazo con este jugador tiene una lesión bastante grave y su regreso a la cancha es incierto una total pérdida de dinero con este jugador y por último vamos con un combo que para mí son jose muñoz y cristian borja según estos son los reemplazos de miguel borja y teófilo gutiérrez lo que me da una risa interna muy brava estos jugadores tienen muy poca movilidad son muy estáticos espero con el favor de dios que se acomode vamos a darle una pequeña oportunidad porque apenas llegaron pero por lo que he visto no tengo mucha confianza en ellos junioristas eso fue todo por hoy que tenga buen día nos vemos en otro vídeo y que pase un buen día y que dios lo bendiga